Hola, hola guapos y guapas, y bienvenidos a un nuevo video de Epic 7, el día de hoy vamos a hablar acerca un poco del patrimonio ancestral, ok? Baba, que pasa con esto? Bueno, es un contenido que viene de vez en cuando en el Epic 7, que es un contenido full gremio, ok? Para que lo tengas en consideración, pero en esta ocasión ha cambiado un poco, un poco bastante, porque normalmente está solo el jefe de piso, van, se lo papean, en el proceso pues papeábamos sentinelas y se pasaba al siguiente piso, parece ser que han cambiado ese sistema, porque en los últimos patrimonios la gente se quejaba, porque los miembros de gremio no focuseaban los sentinelas, y no focuseaban lo que viene siendo el jefe de piso y tal, se centraban en robar cofrecitos, ok? Estos cofrecitos de aquí, no? Que nada más se gastaba energía, pero ahora la cosa ha cambiado, compa, estarás viendo a la derecha un recolector de furia de dragón ancestral, ¿eso qué significa? Bueno, es una barra que cuando se llena puedes invocar al jefe de piso, te lo papeas y a la siguiente zona, mi rey, pero, en esta ocasión, para poder llenar esta barra, necesitas papearte mods, o jefes, o bichitos de piso, ok? O bichos de élite, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué acontece? Bueno, que hay que papeárselos, y de paso te van a dar recompensas para subir lo que viene siendo aquí el nivel de elemento, y lo que viene siendo también la furia de aquí, bueno, sí, la furia, sí, y de vez en cuando alguno te atropeará una llave para poder abrir cofres. Pero bueno, ahí está el trucazo. Ahora, referente a lo que viene siendo el mapa, es enorme, compa, enorme, pero, fíjate aquí, aquí tienes la simbología, o la leyenda de qué hace cada uno, ok? O de qué es cada uno. Ok, pero como pequeño dato curioso, te voy a enseñar un poquito acerca de cómo es lo que viene siendo el mapa completo en sí, que parece que he empezado desde arriba, y hay portal abajo y portal arriba. Entonces, es un mapa enorme, pero ya se sabe qué es el mapa, o qué se hace, ¿no? Todos empezamos acá arriba, en este puntito raro, yo sé que la cosa está pantalla cerdo, yo lo sé, pero aquí, mira, en estos de aquí pareciese que hay jefes de zona, o bueno, jefes o monstruos de élite. Aquí están los puntitos que son objetos y tal, obstáculos, mobs, que son de alta variedad, de alta cantidad, ok? Ok, y de momento, no sabría decirte cuándo sería, o dónde aparecería, cuándo invocas el jefe, ok? Para que lo tengas en consideración. Pero bueno, estarás viendo o escuchando que han estado haciendo, o sea, como que resplandores, aparte del sonido del disco y tal, pero resplandores que, bueno, han estado ahí sin mover el espíritu de lucha y tal, o bueno, la furia, mejor dicho. Ahora, bueno, recomendaciones aquí. Primero, cada estrategia depende de su miembro de guild o de sus vicecapitales y tal, pero lo que yo recomendaría de cara a avanzar esto, o si no hay una recomendación general de tus líderes, es que se centren en los mods que puedan luchar, tipo chiquitos, o en los monstruos de élite directamente. También, de cara a personajes que se pueden llevar o recomendaría, recomendaría muy fuerte personajes que tengan lo que viene siendo habilidades, nada más, ok? Nada de pasivas por lo general, o si llevas pasivas, que sean pues porque tienden a bajar estadísticas y tal, ok? De cara a personajes que recomendaría serían cosas como Destina, cosas como Sermia, Tamarín, Chokes, incluso el Briege, la Cluri, ok? Para que lo tengas en cuenta. También cabe mencionar o recalcar, Lilibet viene porque tiene dos, tres habilidades aquí de habilidad, no, o sea, no tiene pasivas. También cabe recalcar que, independientemente de lo que lleves, te recomendaría solo centrarte en llevar tres elementos. Yo voy a llevarme fuego, agua y tierra, ok? Para que lo tengas en consideración, porque no creo que alcance a mejorar todo. Aunque creo que eso es por jefe, no, o por cosita. También cabe mencionar que si bien tienen todas estadísticas pochas, ok? Estarás viendo, no tiene nada que ver con tu armamento. Pero, recomendaría muy fuerte que si les metas armamento. O sea, tu armamento no afecta en el sentido de las estadísticas que tú ya le tenías puesto, pero afecta en el sentido de lo que hace el personaje. Entonces, ¿qué recomiendo? Personajes que lleven set de furia, personajes que lleven set de lo que viene siendo destrucción, lleven set de ataque para que aumenten aún un poquito más de forma pasiva. Fíjate que si bien lleva set de velocidad y vida, mi Biblis y tal, lleva así como ella, como tal, como 240 de velocidad, 250, cuando no es este evento. Pero fíjate que aquí tiene 170 casi. Y fíjate esta que tiene triple set de vida y tiene 121 de más, ok? Para que lo tengas en consideración de velocidad y resistencia. El set sí afecta lo que viene siendo el rendimiento del personaje, más no al 100%, porque eso se mejora mediante las pasivas del elemento cuando lo mejoras, ok? Entonces, mucho en cuenta, se toma en cuenta tanto la mejora que tenga tu personaje de armebolagoras, como lo que tenga de artefacto, como lo que tenga de armamento. Para que lo tengas mucho en consideración, ok? Nada más un pequeño detalle a recalcar. Va? Va. Así que ahí estaríamos. La info de exploración. Aquí puedes ir mejorando cosas conforme vayas avanzando. Te dan 50 provisiones diarias. Tienes máximo una reliquia de iniciar. Y una máxima de 12 héroes que pueden ir mejorando conforme subas de nivel. Va? Va. Entonces, la primera reliquia que yo escogí con inicias es este de que aumenta el daño causado durante la batalla. Ok? Entonces, bueno. Bastante bien. Aquí el Tommy se va a papear esa cosa. Yo voy a ver si me puedo papear este de aquí. O bueno, para que veas cómo funciona el sistema este. Vamos a ver primero qué hace. Bueno, mira. Te daría esta cosita, que es para la tienda de canjeo. Este cosito, que es para los cofres. Y experiencia. Ah, de cara, no lo he mencionado. Pero de cara a lo que vienen siendo las recompensas. Ok? En el primer piso. Ok? Se puede... O bueno, no sé. No son tres pisos para decirse. Pero bueno. Tenemos aquí el set de velocidad. El set de vida. Y el otro set de velocidad. Ok? Esto los consigues papeándote a estos jefes. Pero, también ten en cuenta. Que consigues las otras tres piezas. Comprándolas con 1500. Y aquí lo que se saca en esos patrimonios. En caso de que tu guild no esté muy organizada. Primero es siempre el armamento. Segundo. Es siempre los marcadores. Tercero. Siempre los... Estos cofres de transmutación. Que son rarísimos. Y de cara a eso. El talismán de artefacto mayor. Ya si quieres. Pues la piedrita. Que es una piedrita de modificación de armamento. De nivel 88. Pero primero sí o sí. Siempre los... Los... Los sets estos. Ok? Y estarás viendo... Regresemos. Estarás viendo que... Papearte uno de estos bichos. Ok? También puedes ver de aquí. Papearte uno de estos bichos. Todos tienen un cofrecito. Entonces te daría chance a poder ir abriendo los cofres. Ok? Pero bueno. Vamos a ir a una pequeña batalla de demostración. Este es un jefe de agua. Y... Tiene aquí bichos de tierra. Así que... Eh... Más o menos hay que llevar gozo de tierra. Ok? Va. Voy a llevar a destina. Eh... Voy a llevar al mortadelo como rompe defensa. Aunque tiene pasiva y tal. Aunque preferiría llevar a lencia de cara a... Que da aumento de defensa. Y... Tendría que llevar a cluri. Pero recuerdo que mi cluri no está bulleada. Es lo que te mencionaba. Que se les afecta lo que viene siendo el armamento a los personajes. Ok? Entonces... Cualquier cosa que utilices de cara al patrimonio. Tiene que estar bien equipada. Y bien subida. Ok? Entonces eso que significa. Que en mi caso personal. Tengo que meterle a este personaje. Donde está el otro Aureus. Ahí se ha claro. Tengo que meterle el Aureus. Porque la voy a llevar de mitigación. Ella la suelo llevar de velocidad con eficacia. Ok? Entonces... Eh... O... Si, si, si. Entonces aquí que pasa. Bueno. Aquí le tengo... ¿Por qué eficacia? Para que rompa defensa con más facilidad. No por otra cosa. Eh... También recomendaría llevar a Iceria. Ok? Pero... En mi caso. La Iceria no está ni tan subida. Ni tan mejorada en habilidades. Que también eso afecta. Tenerlo en consideración. Y... Vamos a sacar este. No tiene mucho ataque. Vamos a llevar uno que tenga vida y eficacia. Y... Le voy a sacar a Iceria de nuevo. Ok? Listo. Ahora... Ya con el personaje medianamente bulleado y llevado. Vamos a lo que viene siendo otra vez el gremio. También no se te olvide de hacer tu Gilmore y tus cosas. Que eso también se mantiene. O sea... Que haya patrimonio. No significa que no haya Gilmore ni cosas que hacer. Ok? Entonces retomamos. Iniciamos. También puedes cambiar esto a Vista Simple. Ahora... ¿En qué afecta la Vista Simple? La Vista Simple te ayuda. Aunque ya me repetí mucho con Vista Simple. Pero te ayuda al hecho de que... Ah... De que... Te vea el mapita más simplificado. En caso de que tu teléfono batalle un poco con cómo se ve la cosa. Fíjate que le subió el CC por meterle equipamiento. Entonces ya estarás viendo que el equipamiento sí es importante. Eh... Y otra lencia. Ahí estamos. Listo. Ahora, fíjate aquí que quería mencionar. Al atacar, el daño que usó aumenta un 15% gracias a este armamento. Ok? De cara al jefe puedes ver qué hace. Te otorga refuerzo de elemento. Único. A los enemigos de elemento tierra durante la batalla. Ok? Que aumenten el daño. Puedes dar ataque. Ahora, esto aquí tiene chance de meter una quemadura. Y quitar un potenciador. Esto tiene chance de meter quemadura. Y tiene chance de reactivar la habilidad. Y esto de aquí no causa golpes críticos. Y aumenta la prestresa después de recibir un ataque al final del turno. Ahora, estabas viendo mi estrategia. DPS. Rompe defensa. Rompe defensa y buffer de defensa. Y cura dandera. Ok? Para que veas un poco más o menos cómo funciona el negocio. Ok, tenemos una primera fase. O sea, todo depende de momento de mi... Tengo aquí dos bichitos, ¿no? Aquí no voy a hacer nada. Y de hecho vamos a ir calando los daños. Pum. Ok. Eso aguanta normalito. Eso me convence bastante. Ok. Hemorragia. Turno extra. Y le deleteamos. No te preocupes si no metes crítico. Ok. Si no metes crítico no pasa absolutamente nada. De cara al hecho de que... No vas a meter crítico al principio porque esas mejoras requieren del elemento. Ok. Nos metió quemadura. Buffo de defensa. Buffo de defensa. Ok. La pasiva de momento funciona. Vamos a curar a Cluri de cara a que le han metido desventajas. Pum. Metemos un guantazo a esta cosa. Y papeado. Ahora pues toca papearse esto de aquí. Rompemos defensa. Pero no hay mucho crítico si no es que decir nada. Metemos un básico. Ah, bueno. Ahí critió para callármelo sí con la Ligibet. Tremenda. Básico. Aquí. Ahora de cara a unidades de PS es que te recomendaría. Sigret. Ken. Sermia. Brieg. Si bien es tanque también puede funcionar como un poquito de PS. Ok. Ok. Aquí viene el Ogoth. Primero vamos a tratar de eliminar estos bichos. Porque si no nos van a papear. Y fíjate que no es que aguanten en exceso. Sí. Vamos a seguir focuseando primero estos. Porque. Vimos que meten quemadura y tienen igualdad de elemento. Entonces puede haber ahí un problemita. Ok. Le metimos tremenda hemorragia. Y que yo sepa este jefe no invoca aliados. Entonces. Tremendo. Listo. Uno menos. Hacemos esto ahora. ¿Por qué no usamos la ulti de valencia? Porque la ulti de valencia aparte de darnos el aumento de defensa. También nos sirve para quitar ventajas. Solo por eso. De cara a esto creo que este bicho no te mete ventajas. Debajo de ningún concepto. Entonces ya podríamos optar por usar la ulti de valencia para el tanqueo. Sobre todo que ya viste que pega cerdillo. Ok. Usamos la de C2. También. Aquí. Estos jefes se ven afectados por el daño en base a la vida máxima. Entonces puedes llevar a tus DPS con un guasón distraído. Para que lo tengas en consideración. Ok. Lo que golpea. Metemos un básico. Got. Metemos otro básico. Bonk. Bonk. O un basiquín. Que no rocha a nadie. Y con herencia debemos terminar. En teoría. Aunque no me te critico. Y estamos. Facilito. Son jefes con relativa facilidad. Para poder juntar los materiales y recursos. Ok. Fíjate que me lo papié epicardamente. Y ya subí aquí un pelín más. Y fíjate que tienen tres vidas. Es que te lo puedes papiar tres veces. Ok. Para que tengas eso en consideración nomás. Va. Va. Ahora fíjate. De cara a eso. Como ya me lo papié. Y de hecho. De cara a esto también. En teoría. Podría volverlo a hacer. Y me dan otra llavecita. Pero. Ya con esto puedo ir. Tanto ir abajo. Como ir arriba. Ahora. Que dirás. Que es el acoso de aquí arriba. Si es como la vez pasada. Esto de aquí. Es que. Aún. Esto de aquí. Es que te da cositos de experiencia. O te daría también. Lo que vienen siendo. ¿Cómo se llaman estas cosas? Reliquias de vez en cuando. Entonces. Ahí es cuestión de cada quien. Esto requiere de organización de tu gremio y tal. Si no hay tanto. Puedes papéate todo lo que puedas. Ok. Y te debería ir viendo en popa. Así que. Como últimas recomendaciones. De cara a unidades. Que te pueden servir en este contenido. En esta parte del video. Vamos a ver aquí. La sección de héroes. Y te digo rápidamente. De cara a Luctors. Ok. Sermia. Ok. Incluso el Kane. Aunque no tenga aplicada la pasiva. Suele pegar muy bien. El Kane. El Sol. Chokes. Luna. Sigret. Viste que herencia funciona. Yufin también funciona. Lilibet. Y de cara a. Bueno. También voy a mencionar ML. Pero Lilias también te puede servir. No es que sea DPS. Pero pues por sus habilidades. Se funciona para duels y tal. Charlotte. Maken. Mawarik. Y Ravi. Belona. Claro. Para los pisos donde no estén inhabilitadas las pasivas. Ok. Tened eso en cuenta. De cara a 4 estrellas. Clarissa. Purgis. Para el rusheo del team. Kitty Clarissa. El guardia de Taranor. En teoría también aplicaría. Si es el de la lanza. Si. Es ese también. Aplicaría para rushear puerco también. Ok. Lorina. Ok. Tened eso en cuenta. De cara a custodes. Para tanqueos. Cecilia. Krau. Tywin. Yulha. Belian. Ambicious Tywin. Motocrau. Cecilia. Rose. Grosset. Raz. Cluri. Christy. Y Junryung. Y Arowelt. De cara al tanqueo. De cara al daño. Ok. Todo lo demás no. Pero de lo que se usaba la vez pasada. Que también sigue aplicando ahorita. Y que funciona. Es la Charlotte. El Briege. El Charles. El Mord. Yufin. No sé si aplica. Porque no existía antes de Patrimonios. Hasta la anterior. La Armin. Y Maya Luchadora. De cara a Furaris. Que te servirían aquí. Ok. Te viene también. Útil. Zviken. Lo que viene siendo también. Air Valen. Que yo recuerde. Porque tiene tres habilidades. Violet. Vildred. Zed. Que ya recuerde. Que ya recuerde. Tienes tres habilidades. No hay una pasiva ahí. Bueno. Te serviría para luchar. Con mods. Alexa. Si no has cambiado. Las adines. De luz y tal. O sea. Si todavía no tienes la adine de luz. Y tienes la CRGB. También te sirve. Y ya estaríamos. De cara a Furaris. Aquí hay muchos buenos. De cara a meter desventajas. Como Eligos. Como lo que viene siendo Elfef. Como lo que viene siendo Velona. Como lo que viene siendo también Iceria. La otra Velona también. Tal que otra cosita bien interesante. Iceria ML también te funcionaría. Las dos versiones de Shuri. Te podrían ser útiles también aquí. Rima en Tiri también funciona. Lea. Que es reciente. Pero también es útil. Y el Glen. Ok. De cara a Magos. Tenebria te serviría. Vali 60 años funciona. Luluca. Vivian. Ram. La otra Vivian también. En teoría. Para donde no afecte. Lo de la pasiva. Recuerda. Mercedes. El Cerato ML. Pues para cuando haya mucha desventaja. Que ya ves que si meten desventajas. Un counter timidillo no viene mal. Y Carmen Rose. Y de cara a Texeres. Te recomiendo muy fuerte. Los que se suelen recomendar para PVE. Lo que viene siendo Tamarín. Destina. Emilia más o menos. Roana. Mike Chloe. Ruele de Luz. Angélica. Hassel. Y Mon Moranzi. Heck. También incluso podría ser. Así que poco más. Espero te haya gustado el video. Te haya sido entretenido. Un poquito largo. Yo lo sé compa. Pero. De cara al patrimonio. Pues. Informar. Lo mejor posible. Así que. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.